Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir, sé engañar e insisto Vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú Ya no más Ya no más Ya no más Yeah Y el Niko Monríguez Agus Maidana Remex En el beat Nacho Remix